Dedicado a Moni, dedicado a Vane, para Luciano Arruga, para que nunca más haya un Luciano Arruga. Haya el gobierno que haya. Luciano Arruga, somos todos. Voy a presentar a mi amigo, el viejo de la perra que los parió, una abuela amarilla, a cantar esta canción por nosotros. Fuerte aplauso para él. Buenas noches. Gracias a Edu y Pezones por la invitación, loco. Vamos, eh. Por Luciano. E mi besario a comprar una moneda en el bolsillo, la negativa de robar, que lo llevó al abismo. Y lo vinieron a chupar, las fuerzas del silencio. El Geratón lo recibió, colgado y sin aliento. Destacamento policial, temor y mano dura, reclutamiento social, peru y arreola. Y en el Cibilla ya se ve, la zona quedó liberada. Algo habrán hecho, ya lo sé, por esa vecina. Y tus ojos ya los ve, desesperados de sol. Y tu nombre es emblema esta vez. ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! Y ya no van a aparecer los desaparecidos, la criminalización de los desprotegidos. ¡Vamos, Luciano! Y en el Cibilla ya se ve, la zona quedó liberada. Algo habrán hecho, ya lo sé, por esa vecina. Y tus ojos ya los ve, desesperados de sol. Y tu nombre es emblema esta vez. Es el 31 de enero de 2009, les cuento en breve algo grande que conmueve. Esto comienza por la matanza. Sube un pibito a la patrucha, lo descansan. Cachetazo en su rostro, a gran costo. Ahora laburás para nosotros como parte de nuestro uso. Con la mirada de un niño iluso, golpeado y confuso. Me rehúso a cumplir su cometido. Pero la policía sabe que tiene que llevar por lo menos un detenido. Ha sido porque soy un menor y estoy desprotegido. No con cuestión de suerte, me resulta extraño que el día de mi muerte un accidente. Y alguien desaparezca a 5 años. Y disculpa a la familia de Luciano por mi letra cruda. A cualquier pibe le puede pasar lo que le pasó a Luciano Arrúa. ¡Cuánto aplauso para Luciano Arrúa! Y tus ojos ya los ven desesperados de sol. Y tu nombre, Luciano, es el problema esta vez. ¡Uh! ¡Uh! ¡Luciano! ¡Uh! 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 ¿Qué le pasó a Luciano Arruga? Aguanteme Sol Escardozo, chico Viejo, la perra que los parió, fuerte aplauso